hola bienvenidos a un vídeo más el día de hoy voy a estar haciéndole un detallito pues a alessandro que pues he estado viendo que pues ahora hay así como ya pasaron las rosas amarillas las flores amarillas pues ahora también se le dan bueno yo me estoy enterando este me enteré hace poco de que también hay que darle un detallito en estas fechas a pues al novio al amigo a la persona que uno quiera verdad pero ahora como les digo también hay para hombres para quién para su papi vale vamos a hacer la sorpresa a su papi y pues sí y por eso les voy a estar compartiendo cómo voy a hacer este ramo que son es de hot wheel que esos son los carritos que se regalan en esta fecha con rosas o con golosinas con lo que uno quiera acompañarlo así que yo voy a personalizar este carrito es un jeep el que le voy a regalar solo es un carrito y con unas rosas y también le voy a poner hay otros otras cositas ya van a ver cómo lo voy a ir haciendo para que ustedes también lo hagan en casa y pues es bastante fácil sólo tener los materiales bueno entonces yo aquí tengo como les digo este es el carrito que voy a personalizar y aquí ya arregle esta foto miren qué es la edite así busqué la foto la imagen del carrito de este de este jeep y se la puse ahí esta es una foto de nosotros con alessandro miren no sé si se ve ahí ahí pero estamos así de espaldas y esa fue la que puse y saqué el logo de esto el nombre y se lo puse aquí miren así es como lo edite ahí puede uno editar la foto que uno quiera y sale muy bonito así que ahorita voy a recortar muy bien aquí el cuadrito que me va a servir y lo que voy a hacer es lo mandé a imprimir obviamente con las medidas de este cuadrito aquí donde va el carrito y ahorita lo voy a recortar y se lo vamos a pegar aquí con toda la forma y todo eso lo tenemos que recortar tenemos que recortar así la foto y lo que voy a hacer es sacar aquí con cuidado el carrito y por volverlo a pegar pero ya estando la foto que queremos le voy a quitar todo lo que estorbe todos los papelitos que le quedaron ahorita vamos a recortar aquí esto traté la manera de dejarlo similar al cartoncito a como iban las las cositas así como el carrito porque aquí lleva un carrito así en foto y esto de acá traté la manera de que quedara lo más lo más parecido yo lo mandé a imprimir en adhesivo y bueno miren así es como nos tiene que quedar yo le dije este espacio aquí blanco y bueno así es como me quedo ahorita ya que tenemos esto vamos a ponerlo así encima para poder recortar marcar donde en donde hay que cortarle miren así le vamos a cortar todos estos espacios y lo vamos a dejar similar a este miren así me va quedando ya lo tengo recortado ahora se lo voy a pegar como tiene adhesivo pues solo le quito la la capita de atrás para que nos quede así y luego volvemos a pegar el carrito aquí en la parte de abajo miren así queda personalizado le pueden poner ustedes si lo hacen la foto que ustedes deseen es bastante fácil editarlo queda bastante bonito miren a mí me encantó como quedó esta foto y pues como les digo yo no sé si este año comenzó el año pasado no sé qué en qué año comenzó pero yo hace poquito que comencé a ver esos vídeos de que hay que regalarle algo en estas fechas pues yo vi un vídeo que decía que el 28 y en otro bien que era el 30 no sé cuál en realidad es de esas dos fechas es pero yo se la voy a dar a alessandro el 30 se lo voy a regalar bueno entonces ahorita lo voy a pegar muy bien y les muestro cómo queda miren así es cómo quedó le quité lo que le quedaba aquí en donde lo despegue con acetona lo estuve quitando como se quitó un poquito más fácil porque si cuesta y así es cómo quedó acá miren le puse unas iniciales la y la j bien pero está delante de nosotros pero no se mira ay junita dice que por qué no está ella bueno miren así es cómo quedó ahorita vamos con las rosas a ponerles los palillos y a lo a los dulces o unas galletitas le voy a estar poniendo ahorita lo traigo y les muestro cómo lo voy a envolver voy a ponerle estas galletas dos de estas y dos de estas ahora que ya tengo lista las galletas voy a estar poniendo tres rosas miren se las hice en color rojo porque he visto que muchas lo hacen de azul pero yo quise hacerlo de rojo le puse una amarillita ahí adentro y aquí tengo el duropor que voy a estar necesitando para ponerlas y las lo voy a forrar con este papel china voy a forrar bien bien esto para que no se vea en blanco ya lo comencé a pegar le puse las tres rosas ahí en el carrito ahí arriba y de atrás al carrito le puse esto miren para que quedara levantadito y así va quedando ahorita que ya está bien puestecito el carrito y las flores las flores las acomode aquí les puse tape y ahorita voy a ir acomodando las golosinas las galletas para que vayan quedando bien puestecitas le voy poniendo una a cada lado así y las pequeñitas abajo igual las voy a ir enrollando con cinta aquí abajo y con silicón bien fija porque como la galleta pesa da vuelta pero ahí la vamos a fijar bien para que no pase eso y bueno miren así es como va quedando el ramito se ve muy bien el carrito y las galletas bueno ahorita aquí tengo el papel que voy a estar usando es este negro con dorado lo voy a estar poniendo el principal se lo voy a estar poniendo de esta forma quedaron muy seguras las galletas miren y no se mueve para nada lo lo dije con cinta y ahí quedaron muy bien ahora el papel lo voy a estar doblando es bien fácil el doblez que le voy a estar haciendo así miren de un lado y del mismo de la misma manera le vamos a hacer a del otro lado miren así y ahorita lo voy a poner el ramo encima para ver que le quede bien que cubra casi todo y verlo de lo de arriba miren así es como lo voy a estar haciendo que quede arriba un poquito salido el papel pero no tanto y también que quede bueno miren ahorita les voy a enseñar para que vean lo fácil que es le tiene que quedar un poquito más afuera eso ahí miren y así vamos a ir adornando y miren así como hicimos este otro lo partí a la mitad y de la misma forma lo acomode así que queden estas puntitas saliditas y así está este otro de este lado y acá le pegué un poquito de silicón para unirlo con el de en medio con el grande ahora lo que voy a hacer es bueno ya hice partí esto de un pliego de papel los saqué cuatro pedazos y lo vamos a doblar y le vamos a tapar aquí abajo haciéndolo pequeñito miren así me salieron cuatro pedacitos de un pliego ahorita lo acomodo y les muestro y bueno y ya está la sorpresa del papi de Gina la de mi Alice ahí está miren así es como quedó le pusimos estos detallitos aquí aquí si fue diferente el doblez pero miren es muy fácil y así es como quedó aquí adentro le pusimos otros pedacitos de de este de papel para que no se vieran los palitos y bueno ahorita solo es de limpiarlo de quitarle los hilitos de silicón y miren así es como quedó así es como se ve el ramo espérense mami bájense un ratito y después le vamos a dar el regalo a su papi ajá y miren la moñita que no puede faltar el moño acá de donde se agarra y así es como quedó la sorpresa de Alessandro papi esa era mi lengua su lengua ajá bueno espero que les haya gustado como hice este ramo va con tres rosas un carrito dos galletas bueno cuatro galletas dos de cada sabor miren muy fácil de hacer bueno entonces llegó la hora de entregarlo y y y y